Bienvenidos a todos y a todas a los cursos online de Reading. Hoy, en el curso de Internet práctico, vamos a aprender a buscar y reservar hoteles por Internet. Las principales páginas web para buscar y reservar hoteles son Booking, Destinia, Hoteles.com, Atrapaloo, Logitravel, entre otras. Tribago, en cambio, es un comparador que nos deriva a cualquiera de estas otras páginas para poder reservar nuestro hotel. Nosotros vamos a practicar usando la página de Booking. Para ello, vamos a buscarla en Google. Escribimos Booking y uno de los primeros enlaces que aparece, abrimos y entramos en la página de Booking.com. En la parte de arriba, nos saluda y nos dice que si queremos iniciar sesión. Nosotros, en este caso, no queremos, así que cerramos en la X y tenemos también que aceptar las cookies. Pinchamos y ya estaríamos viendo la página principal. En el medio, tenemos las opciones para buscar nuestro hotel, casa, lo que queramos. Lo primero que vamos a tener que poner es dónde queremos ir. Nosotros vamos a buscar un hotel en Málaga, así que vamos a escribir una M y veis que debajo nos sale un desplegable con diferentes lugares que empiezan por la M. Veis que tenemos Madrid, Málaga, pero queremos la provincia de Málaga. Veis que pone ciudad. Vamos a seguir escribiendo y ya sí que tenemos las dos opciones, Málaga ciudad y Málaga provincia. Vamos a elegir la segunda opción. Ahora, lo que tenemos que elegir son las fechas en las que vamos a viajar. Queremos reservar nuestro hotel en agosto, así que pinchamos en la flecha para avanzar en el calendario. Ya tenemos aquí agosto y vamos a elegir del 1 al 8 de agosto. Ya lo tenemos elegido y ahora vamos a decir cuántas personas vamos a viajar. Pinchamos en las flechitas y tenemos adultos, podemos sumar cuántas personas vamos a viajar. Si vamos a viajar con niños, igual, pincharíamos en el más y tenemos que indicar la edad del niño. Pinchamos y elegiríamos qué edad tiene el niño con el que viajamos. En este caso nosotros no vamos a viajar con niños. Y las habitaciones, si queremos más habitaciones, pues pincharíamos en el más. Cuando ya lo tenemos seleccionado, vamos a pinchar en buscar. Y nos ha buscado en Málaga provincia 6.701 alojamientos en esa zona. Si os fijáis, en la parte de la izquierda, en este recuadro amarillo, tenemos la búsqueda que hemos realizado. Si la quisiéramos cambiar, desde aquí lo podemos hacer. En la parte de arriba, tenemos el criterio por el que están ordenados estos alojamientos. Está marcado nuestros destacados. Si queremos cambiarlo, por ejemplo, para que enseñe primero los que tienen el precio más bajo, seleccionaríamos esta opción. O por puntuación y precio. Y aquí en los tres puntos tenemos más. Estrellas, estrellas y precio, más valorados. Y también podemos buscar por el mapa. Ver el mapa de la zona. Y nos va señalando los alojamientos que hay disponibles en esa zona. Los que tienen el punto rojo no están disponibles en la fecha que hemos seleccionado. Y en los del punto blanco, si, por ejemplo, si quisiéramos ver a qué hotel corresponde este de aquí, pinchamos. Nos da la información, el nombre, el precio. Nosotros vamos a seguir buscando con la otra opción. Así que vamos a cerrar el mapa, la X. Y vamos a elegir, por ejemplo, que los vaya a ordenar por puntuación y precio. Y lo que ha hecho es recolocar los resultados para que estén los primeros. Los que tienen mejor puntuación y menor precio. Si bajamos, vamos a seguir viendo resultados. Y en la parte de la izquierda tenemos filtros para acotar nuestra búsqueda y se ajuste más a nuestras necesidades. Los filtros que vamos a encontrar, por ejemplo, son el presupuesto, que vemos, por ejemplo, que puede ser de 0 a 50 euros por noche, habría 144 alojamientos. De 50 a 100, 1.708 y así. Podemos elegir otros filtros más populares, de cancelación gratis, piscina, playa. También tenemos por el número de estrellas que tenga el alojamiento, el pago, las actividades que podemos hacer por la zona, el tipo de condiciones de la reserva, si queremos cancelación gratuita, por ejemplo. Las comidas, si queremos desayuno, desayuno y almuerzo, con todo incluido. También tenemos para elegir el tipo de alojamiento, por ejemplo, si quisiéramos solo hoteles o albergues, lugares de interés por la zona, la preferencia de las camas, la puntuación que le han dado otros usuarios, las instalaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos mascota y queremos viajar con ella, tendríamos que señalar el filtro admite mascotas, para que nos enseñara solo alojamientos para ir con nuestra mascota. También tenemos los servicios de las habitaciones, en qué ciudad, como hemos puesto Málaga provincia, si nosotros solo quisiéramos ver alojamientos en Marbella, pincharíamos Marbella, la accesibilidad al alojamiento y a la habitación. Vamos a volver arriba y vamos a poner un filtro de cancelación gratuita. Y vamos a añadir otro filtro de playa, para que nuestro hotel o nuestro alojamiento se pueda cancelar y esté cerca de la playa. Los resultados que tenemos ahora siguen ordenados por puntuación y precio, pero tienen esas características. Si vamos bajando, vamos viendo, pero vemos que los primeros que nos salen son apartamentos, si nosotros queremos, hoteles. Así que vamos a ponerle otro filtro y vamos a elegir hoteles. Ahora ya, todos los alojamientos que vamos a ver son hoteles. Vamos viendo. Si quisiéramos, por ejemplo, más información de alguno de estos hoteles, lo que vamos a hacer es pinchar encima del nombre. Al pinchar encima del nombre veis que se nos ha abierto una pestaña al lado. La principal la seguimos teniendo, que si volvemos a ella veis que tenemos otra vez toda la lista y si quisiéramos, por ejemplo, también ver este hotel, pinchamos encima y veis que se van abriendo pestañas una al lado de la otra. Una vez que estamos dentro de un hotel, pues veis que tenemos el nombre del hotel en la parte de arriba y vemos que tenemos aquí una puntuación. Esta puntuación la dan los usuarios una vez que se han alojado en el hotel. Si pinchamos, vemos la puntuación media que le han ido dando a todos los usuarios a diferentes aspectos, como la ubicación, el personal, la limpieza. También tenemos comentarios de las personas que se han alojado allí. Para ir viendo más, si pinchamos en la flecha, van pasando. ¿Qué queremos ver las fotos del hotel? ¿Veis? Aquí tenemos una foto y para pasar a la siguiente tendríamos aquí una flecha. ¿Veis que aparece la foto en grande y más fotos pequeñitas? Para pasar a la siguiente, pinchamos en la flecha e iríamos viendo todas las fotos del hotel. Si queremos ir a una foto en concreto, por ejemplo a esta, pinchamos y se nos abre una pantalla con esa foto y lo mismo, puede ir pasándolas. Vemos también las opiniones. Si queremos cerrar esta pantalla, aquí tenemos la X de cerrar. Si seguimos bajando, tenemos información del hotel. Nos van contando aquí dónde está ubicado, las características del hotel. ¿Vale? Y una vez que seguimos bajando, encontramos estas tablas. Y aquí nos va indicando el tipo de habitación y los precios con las características de nuestra reserva. ¿Veis que tenemos una habitación doble con estas características que tenemos aquí? Y tenemos con una capacidad para dos personas, el precio para siete noches es de 842 euros. Y este precio incluye cancelación gratis y nos dice que el desayuno cuesta 12,95. Veis que si queremos más información, en la I nos dice que tenemos a 109,40 por siete noches, serían 842 euros. Si quisiéramos ver qué significa esta interrogación, pinchamos y nos da la información sobre las comidas, las cancelaciones, etc. Si seguimos bajando, veis por ejemplo que hay otra habitación doble, pero con dos camas. Y lo mismo, tenemos varias características con este primer precio, 842, de cancelación gratuita. Luego tenemos otro precio con desayuno incluido y cancelación incluida. Otro más barato, otro más barato que no incluye ninguna de las dos cosas. O este último con solo el desayuno. Bueno, pues dependiendo de lo que a nosotros nos interese, tenemos que ir leyendo bien las características para elegir la mejor opción. Si seguimos bajando, veis que tenemos habitación con terraza, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros queramos elegir una, por ejemplo, si elegimos la de desayuno incluido y cancelación gratis, pinchamos en la flecha y elegiríamos una. Aquí nos saldría el precio y ya solo nos quedaría pinchar en reservar. Vamos a buscar el hotel que a nosotros nos interesa. Volvemos a la búsqueda principal y tenemos aquí unos hoteles y tenemos, por ejemplo, este hotel que se envena al Mádena, que es un apartamento para cuatro adultos. Vamos a mirarlo. Pinchamos encima y vamos viendo las características del hotel. Y aquí volvemos a tener las características y veis que tenemos que es un apartamento para cuatro. Este es el precio y tiene cancelación gratis y sin pago por adelantado. Pagarás en el alojamiento. Entonces, nosotros ahora cuando reservemos no vamos a tener que pagar nada. Vamos a pagar cuando lleguemos allí. Si esta es la opción que nos interesa, volvemos a pinchar en la flecha, elegimos uno y reservar. Una vez que ya le hemos dado a reservar, nos lleva a la pantalla donde tenemos la información de nuestra reserva. Sería el sábado 1 de agosto a partir de las 4 de la tarde hasta el sábado 8 de agosto a las 10, duración 7 noches. Aquí tenemos el precio. Veis que en el precio es un poco más porque han incluido 100 euros de depósito que son reembolsables por si surge algún daño. Aquí tenemos toda la información. Y ahora lo que tenemos que hacer es rellenar nuestros datos. Vamos a ello. La primera pregunta es ¿viajas por trabajo? Vamos a decir que no. Ahora vamos a rellenar nuestro nombre y apellido. Veis que los huecos que tienen un asterisco son obligatorios. Lo siguiente el email y nos señala que nos aseguremos de que no haya errores. Que esa es el email donde nos van a mandar la información de confirmación del hotel. Así que escribimos nuestro email, lo volvemos a repetir para confirmar y seguimos. ¿Para quién es esta reserva? Pues para mí le digo que soy yo el huésped principal y seguimos. Si vamos bajando volvemos a tener la información. Ha cogido nuestro nombre ya y lo ha señalado y nos dice que incluye la cancelación de la reserva gratuita. También podemos añadir si queremos alquilar un coche o algún medio de transporte. Si seguimos bajando ahora podemos añadir alguna petición especial. Por ejemplo, si nosotros solemos tener mucho frío por la noche podemos indicar que nos pongan dos mantas en la habitación. Y nos señalan que no lo pueden garantizar 100% pero que lo intentará. Nos preguntan también a qué hora vamos a llegar al alojamiento pero si no lo sabemos lo dejamos como está y seguimos. Aquí tenemos las normas, las leemos para tenerlas claras y ya si queremos seguir con nuestra reserva pincharíamos en siguiente. Últimos pasos, datos. Pinchamos y aquí tenemos que señalar el país que ya venía señalado y nuestro teléfono móvil. Vamos a indicar nuestro móvil y ahora nos pide que pongamos los datos de nuestra tarjeta que no se nos va a cobrar nada ahora pero que son necesarios para garantizar la reserva. Así que vamos a ir rellenando nuestros datos. Ponemos el titular de la tarjeta, nuestro nombre, el tipo de tarjeta, seleccionamos y el número de la tarjeta. Escribimos y la fecha de caducidad. Nos dice que en este caso no es necesario el código que viene por detrás. Ya tenemos todos nuestros datos y aquí tenemos para comprobar de nuevo nuestra reserva le decimos que está todo ok, que quiero completar mi reserva. Ya estamos enviando nuestros datos y nos señala que tenemos que crear una contraseña para gestionar esta reserva de manera segura. Es decir, para posteriormente poder entrar en la página web de Booking y poder anular la reserva o cambiar de fechas o simplemente verla. Ya tenemos nuestra cuenta de correo electrónico y faltaría una contraseña que vamos a poner la que nosotros queramos. Una vez que la hemos puesto le decimos crear mi contraseña. Tu reserva en Benalmádena está confirmada. Ya hemos reservado nuestro hotel para la primera semana de agosto. Cerramos esta ventana y nos dicen que ya tenemos nuestra reserva, que nos han enviado un email a la dirección de correo electrónico que hemos indicado, que podemos modificar nuestra reserva y además ya directamente podríamos imprimir la confirmación. Si quisiéramos imprimirla, pinchamos en imprimir confirmación y nos da a elegir qué versión queremos. Vamos a elegir versión en español y aquí tenemos nuestra reserva. Para imprimirla directamente elegimos impresora y le damos a imprimir y ya lo tendríamos en papel. Como nosotros ahora no queremos imprimir, le vamos a dar a cancelar y vamos directamente a nuestro correo electrónico que es donde dicen que nos han mandado la información. Aquí lo tenemos. Tenemos dos correos electrónicos. El primero es para verificar nuestra dirección de correo electrónico para poder usar la página web de Booking. Le decimos que confirmar, nos abre una pestaña nueva, nuestro email está confirmado y vamos a iniciar sesión. Iniciamos sesión. Primero escribimos nuestro email, siguiente, nuestra contraseña y siguiente. Ya estamos dentro de la página web de Booking con nuestros datos. Vamos a volver a nuestro correo electrónico y vamos a ir atrás. Vamos a abrir el otro correo que teníamos. Abrimos el correo electrónico y aquí tenemos la reserva que acabamos de hacer. Vamos bajando. ¿Veis? Aquí tenéis toda la información. Aquí. Y veis que desde el propio correo electrónico se podría cancelar la reserva. Vale, tenemos todo, el precio y vamos a volver a la página de Booking a ver cómo podemos consultar nuestra reserva. Una vez que estamos en la página de Booking, de nuevo, tenemos la sesión iniciada y aquí arriba donde pone nuestro nombre, pinchamos y en el menú elegimos reservas. Veis que nos aparece que no tenemos ninguna reserva, pero no es verdad. Nos dice, no encuentras una reserva, le pinchamos y nos dice que tenemos que añadir nuestro número de confirmación y nuestro código PIN. Lo vamos a buscar en el correo electrónico. Volvemos y aquí lo tenéis, número de confirmación y código PIN. Estos dos números son los que tenéis que indicar. Pues volvemos a la página, añadimos los números y añadir reserva. Y aquí la tenemos. Tenemos la reserva en el hotel del 1 al 8 de agosto confirmada. Si queremos ver la reserva, pinchamos encima y veríamos la reserva. Vamos a volver a nuestro correo electrónico y desde aquí también podríamos cancelar, como hemos visto antes. Vamos a la página, abrimos la reserva y aquí lo tenemos, nuestro viaje está confirmada. Bajamos un poquito y veis toda la información. Seguimos bajando y veis que podemos cancelar sin ningún cargo. Desde aquí lo tenéis, veis, hasta el día 30 de julio. Vamos a anular nuestra reserva. Para ello, pinchamos en anular reserva y nos aparece esta ventana que nos pregunta cuál es el motivo de la cancelación. Aquí los tenemos, yo voy a elegir motivos personales, el viaje se ha anulado. Seleccionamos y le digo, sí, quiero cancelar esta reserva. Así que nos dice, tu reserva está cancelada. Ya está hecho y que encontraremos en nuestra bandeja de entrada del email una confirmación. Le pincho en OK y vamos a buscar en el correo, a ver si es verdad. Aquí lo volvemos al correo y lo tenemos. Nos dice que tu reserva sea anulado gratis. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Cancelación gratuita, cero. Volvemos a la página y nos dice que se ha cancelado y vamos a volver a la opción de nuestro nombre. Vamos a ver qué pone ahora en reservas. Volvemos a reservas y veis que la seguimos teniendo pero ya está cancelada. Si queremos cerrar la sesión de la página web de Booking, volvemos a pinchar en nuestro nombre y pinchamos abajo del todo donde pone cerrar sesión. Ya está cerrada la sesión y ahora lo único que nos queda es que vosotros busquéis el hotel que más os guste, lo reservéis y disfrutéis de vuestras vacaciones. Si te ha gustado nuestro vídeo, síguenos en Youtube, en nuestro canal Reading Getafe. Dale me gusta al vídeo, suscríbete y si quieres recibir notificaciones, pincha en la campana. ¡Hasta la próxima!